Día Número Treinta La paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 verso 5 Si no has visto La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson, te animo a que consigas la película y veas todo lo que Jesús ha hecho por ti en su camino a la cruz. Observa la angustia que soportó en el huerto de Getsemaní, donde oró en preparación para la prueba que sabía que vendría. Nuestra justicia es el resultado de la obra de Jesús y solo podemos recibir su justicia a través de su favor inmerecido. Ve como tu rey fue capturado por despiadados soldados romanos, quienes se burlaron de él y le clavaron en la cabeza una tosca corona hecha de espinas. Mira como tu salvador sufrió latigazo tras latigazo, diseñados para infligir el máximo dolor. Látigos armados con vidrios rotos y ganchos, de modo que cada golpe arrancaba la carne de su espalda ya lacerada. En una escena, Jesús se desplomó por los golpes y yo grité en mi corazón, deseando que él se quedara abajo para que sus verdugos se diesen en su cruel asalto contra él. Pero él no se quedó abajo, pensando en ti y en mí, él se aferró al poste de los golpes y se arrastró hacia arriba para recibir la medida completa de los azotes, sabiendo que es por sus llagas que somos sanados. Pero su agonía no terminó cuando los soldados, endurecidos, se cansaron de azotarlo, no. Los soldados empujaron una pesada cruz sobre su espalda, completamente ensangrentada, obligándolo a cargar las tablas astilladas hacia el Golgotha. Después de sobrevivir a duras penas a un trato tan cruel, no fue de extrañar que Jesús cayera bajo el peso de la cruz, después de tambalearse parte del camino. Tanto que los soldados tuvieron que obligar a un transeúnte a ayudarlo a cargar la cruz. Luego, nuestro Señor fue extendido sobre la cruz y le clavaron cruelmente enormes y largos clavos en sus manos y pies. La pregunta es, ¿Jesús soportó todo esto por nada? ¿Fue todo esto en vano? Bueno, eso es precisamente lo que dicen los cristianos que insisten en tratar de ganarse en su propia justicia a través de la ley. Permíteme citar a Pablo para que puedas ver por ti mismo lo que te quiero decir. No frustro la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces en vano murió Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 21 Mi querido amigo, no frustres la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios, en tu vida, mirándote a ti mismo y tratando con tus propios esfuerzos de hacerte justo ante Dios. No podemos ganarnos el favor y la aceptación de Dios. Solo podemos recibir la justicia como un regalo gratuito de Dios. La justicia de Dios es gratuita para nosotros, pero a Él le costó caro. Él pagó por ello con la sangre de su Hijo unigénito, Jesucristo. Es un regalo que solo se puede dar gratuitamente, no porque sea barato, sino realmente porque es que no tiene precio. Pero Pastor Prince, ¿cómo puedo yo que no hice nada correcto ser justificado? Bueno, respóndeme esto primero. ¿Cómo pudo Jesús, que no conoció pecado, convertirse en pecado en la cruz por nosotros? Verás, Jesús no tuvo ningún pecado propio, pero tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad. Por otro lado, tú y yo no teníamos justicia propia, pero en esta cruz, Jesús tomó sobre sí todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y, a cambio, nos dio su justicia perfecta y eterna. Ahora bien, esta justicia que hemos recibido ¿es resultado de nuestras propias obras o de la obra de Él? Bueno, está claro que nuestra justicia es el resultado de su obra, y solo podemos recibir su justicia a través de su favor inmerecido. Permítanme darles la definición más clara de gracia, es decir, el favor inmerecido en la Biblia. ¿Y si por gracia ya no es por obras? De lo contrario, la gracia ya no es gracia. Pero si es por obras, ya no es gracia. De lo contrario, el trabajo ya no es trabajo. Ve a Romanos capítulo 11, verso 6. ¿Lo sigues? ¿No hay camino intermedio? ¿O eres justo por el favor inmerecido de Dios? ¿O estás tratando de merecer la justicia con tus propias obras? ¿O dependes de Jesús? ¿O dependes de ti mismo? ¿Debido a que Jesús ha pagado tan caro para que tú tengas tu propia justicia? ¿Tú puedes dejar de esforzarte por ser justo ante los ojos de Dios para ganarse su favor? Señor, mírate como la justicia de Dios en Cristo y espera que las bendiciones de los justos se manifiesten en tu vida. La oración de hoy. Padre, ayúdame a mirar siempre a Jesús que sufrió mucho por mí y murió por mí para que yo pueda tener su justicia como don gratuito. Espero plenamente que todas las bendiciones de los justos inunden mi vida hoy. El pensamiento de hoy. ¿Dependo de Jesús o dependo de mí mismo y de mis obras para ser justo ante Dios? Soy Fernando D. Isaac y la lectura del día de hoy la dedico especialmente a arroba rosamaría cabanillas gastelu 341 Un abrazo para todos. ¡Gracias!